¿Quieres saludar, mamá? ¿Qué? Buen día. Ay, está grabando. Puedes salir si quieres. Hola. Bueno, así no sales, tienes que ponerte delante. A ver, salgo. Así. Hola. Bueno, no me salgues. No me salgues. No me saques. A ver, ya. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo por fin un vídeo de productos terminados. Terminados y cuidadico porque la bolsa está candente. Así que nada, si os interesa ver lo que he ido gastando de maquillaje, de cosmética, en fin, un poco de todo durante estos últimos meses, quedaos que empezamos. Bueno, primero de todo, dos cosas. La primera, que hoy estoy grabando un sábado. ¿Lo podéis escuchar? Bueno, y si no, os lo explico. El vecino se ha dignado a ponerse hoy a picar y picar sin parar. Yo no sé qué leches estará haciendo en su casa. Pero lleva así desde bien prontito, ¿eh? Yo de verdad que os prometo que voy a intentar hablar justo cuando no esté picando, pero si en algún momento se le escapa un martillazo, disculpadme, ¿vale? Estas cosas no se pueden prevenir, no se pueden controlar. ¿Qué le vamos a hacer? Y segunda cosa que os quería contar. Hace ya bastante tiempo que podía haberos grabado un vídeo de productos terminados, pero la bolsa que tenía con todos los productos, de un día para otro, desapareció. No se supo nada. En esta casa, nadie supo qué pasó con la bolsa. Obviamente, alguien de mi casa decidió tirarlo a la basura. Obvio, son productos vacíos, pero sin consultarme ni nada. Así que tuve que empezar y volver a acumular productos terminados y me da mucha rabia porque es que había un montón de productos que me interesaba contaros qué tal me habían funcionado y demás. Y jolín, es que no los vais a poder ver, no os voy a poder decir porque ya ni me acuerdo lo que había en esa bolsa, me acuerdo de un par de cositas solo y que es irrecuperable. Pero bueno, como estoy en modo de quitarme un montón de cosas del medio, esto se ha llenado en un abrir y cerrar de ojos. Así que empiezo ya porque si no se va a hacer un poquito largo. Lo primero que sale por aquí es este gel de ducha, un gel corporal. Es de la línea Akai Berby de Ciaja, o Yaya, de la línea esta que es antioxidante, hidratante y demás. Bueno, ya os anticipo que me encanta. Creo que es hasta ahora. Oh, el gel de... Mira, me he echado hasta la nariz. Es el gel de ducha que de momento más me ha gustado de Ciaja. Dejaba la piel muy confortable, limpiaba sin problemas y aparte huele tan rico. Me ha encantado, de verdad que me encanta. Si tenéis ocasión de probarlo, os gustará muchísimo. A mí me ha gustado mucho. Ahora tengo otros en la recámara gastándose, pero de verdad, si tuviera que comprar alguno de Ciaja me decantaría por este. Me ha gustado un mogollón. Otra cosita que sale por aquí, también es de la ducha, y es el champú, un champú de Naturas Ibérica de la línea Alade, Aladale, Aladeil, no sé, es que soy una negada. Pone que es un champú reparador natural para todo tipo de cabellos, y ya sabéis que Naturas Ibérica tiene sus ingredientes, que son 90-99% ingredientes naturales. Tengo que decir que es un champú que he estado, bueno, utilizando sobre todo desde el verano pasado. Lo tenía en uso así, esporádicamente. Y me gustaba mucho como dejaba el pelo. Lo dejaba suave, lo limpia súper, súper bien. A mí me ha gustado muchísimo. Es un champú que no tiene siliconas, pero sí que tiene algún sulfato, ¿vale? Lo digo por todo este tema de que, bueno, ya os contaré más adelante en un vídeo del método Curly, que estoy medio siguiendo y demás. Pues básicamente intento utilizar cosas que no tengan siliconas, ni sulfatos, y si tienen que sean, digamos, aptas, entre comillas, para poder usarlo. Y, bueno, pues este yo lo he ido gastando porque obviamente no me voy a deshacer de todo lo que tengo en el baño y lo voy a tirar a la basura. Obviamente, pues lo iré combinando con cositas más óptimas para mi pelo y así poder ir gastando también lo que ya seguramente no voy a usar. Pero tengo que decir que es un champú que me ha gustado mucho. No me importaría repetir con él, la verdad. Tenga lo que tenga. A mí me ha gustado, me ha gustado cómo dejaba el pelo, lo dejaba suelto, estaba súper bien. Sale por aquí también esto de aquí, que es un jabón de manos, ¿vale? Es de Douglas, de la línea, bueno, de su gama que tienen de Home Spa, en concreto la Breathe of Amazonia de Akai Berry y Maracuyá. Es un jabón de manos que olía, oh, huele súper bien. Me ha gustado muchísimo cómo dejaba las manos y aparte, bueno, pues limpiaba bien, que os voy a decir, es un jabón de manos, no hay mucho más. Pero el olor me encantaba, aparte el botecito es muy mono para tener así en el baño y no sé, no me importaría repetir con él porque así para usar otros olores diferentes, ¿no? A lo que estoy acostumbrada a utilizar aquí en casa para lavarme las manos, creo que es un olor que es bastante peculiar, es muy agradable y pues oye, que cumple su función. También saco por aquí este agua micelar de mi rebotica. Es un agua micelar que lleva aloe vera y petaina, que ahora mismo no tengo ni idea de lo que es, ¿vale? Es un envase de cristal que está muy bien, pero es peligroso. ¿Me ha gustado el agua micelar? Bueno, la hemos gastado en verdad entre mi madre y yo. Yo uso el agua micelar esporádicamente, cuando no voy muy maquillada, pues para retirar el maquillaje y luego ya pues me lavo con mi jabón facial habitual. Si voy muy maquillada sí que soy de usar aceites, bálsamos, soy muy fan, ¿vale? También es verdad que es un agua micelar que tenía ahí en la recámara, como muchas otras, y obviamente pues tengo que ir gastándola. Y mi madre me echó una mano con estas cosas también. Y bueno, no está mal, no es un agua micelar que me haya fascinado, no me ha dicho mucho, desmaquillaba, pero poco más. No tenía un olor así destacable, así que bueno, si tuviera que comprarla, no... Pues la verdad, hay otras que creo que por un precio menor están igual o mejor incluso, así que no repetiré con esta. Sale por aquí esta crema de Nivea que hace siglos que tenía en uso. Es de la gama Soft y es una crema para cara, cuerpo y manos, ¿vale? Es la Refreshing Soft Moisturing Cream con aceite de jojoba y vitamina E. Esta crema la compré yo en una escapada que hice con mi chico y me había dejado pues la crema de algo, no lo sé, no me acuerdo, y la compré pues en el típico Duty Free del aeropuerto. Y no sé, pues Nivea es como una marca conocida y por ir a lo seguro pues la compré y ya está. La verdad es que estaba bastante bien, no es como la clásica Nivea del tarrito azul, untuosa y enganchosa, y madre mía, ¿quién se pone eso? No sé cómo lo hace. Yo lo de verdad es que no puedo con esas cremas. Esta no, esta era ligerita, se absorbía bien, cumplía su función, me gustó bastante, la usé sobre todo para cuerpo y manos. Y nada, por fin la he gastado porque estaba la pobre ya, yo no sé cuánto tiempo llevaba esto abierto. Volvería a repetir, a ver, en un caso así de emergencia como me pasó, pues sé que puedo ir a por ella, cumple su función, está bastante bien, pero también es verdad que soy muy mandrosa, o sea, me da mucha pereza utilizar productos corporales en cuanto a cremas, hidratantes, aceites y demás, ¿vale? De aquí para arriba, todo lo que quieras, pero de cuerpo me da mucha pereza y me cuesta. Entonces no soy de... sí, a veces me mandan cositas y bueno, las voy probando, pero de yo decir de comprarme algo para el cuerpo, mira, lo único que me compré así en plan, que dije, buah, esto lo voy a usar seguro y lo estoy usando, es esta, los cienos corporales para usar dentro de la ducha, que te hidratan, oye, tú estás ahí duchándote, te lo pones, pim pam, y ya está, no requieres de más tiempo. Esos productos sí que me gustan y no me cuesta nada utilizarlos, pero lo demás me cuesta horrores, así que bueno, de momento no repetiré, pero si en un caso de emergencia me veo pues en la opción de comprarla, pues sí, la compraría sin ninguna duda. ¿Qué más sale por aquí? Mirad, esto es la esponja Conjac que os enseñé en mi vídeo de favoritos de marzo, ya os dije que es una esponja que está hecha así como con fibras vegetales, material así reciclable y demás, de carbón, y que me gustaba mucho para limpiar el rostro con el gel facial. Ya lleva bastante tiempo en uso y a pesar de que la he ido desinfectando y demás, no me gusta tener esto más de tres meses usándolo, porque me da cosa de que se vayan acumulando bacterias y el hecho de que se quede húmeda y que se seque sola, a ver, yo soy más pro del dispositivo Foreo y ya está, porque me da más confianza, y estos materiales pues con el tiempo es como que, no sé, me da la sensación que pueden ser un cúmulo de bacterias, ¿vale? Me gusta como funciona, ya os lo dije en el vídeo, me encantaba, era ideal y dejaba la piel súper limpia, suave, los poros como muy limpitos, está muy bien, pero de momento no creo que repita, básicamente por eso, porque tengo mucha, no sé, soy muy maniática en ese sentido de dejar las cosas que se sequen, como esto, ¿no? Así a su aire y luego te lo vuelves a poner en la cara, y más con todo el tema de los brotes de acné que estoy teniendo últimamente, me da cosilla, me ha ido muy bien, me gusta, pero tema higiénico, pues a mí no me convence al 100%, tiro más por dispositivo Foreo, no sé por qué. He gastado estas toallitas desmaquillantes del Primark, vienen en un pack de dos paquetitos así, un euro creo que valen, y son las Mini Hand Face and Face Cleansing Whips, para todo tipo de pieles. La verdad es que no las voy a volver a comprar, al menos este pack para mi gusto, vienen poco impregnadas y no, no, bueno, yo las uso para quitar los swatches y demás, y estas como que se me quedan cortas, gasto muchísimas, las he gastado súper rápido, de hecho, el otro paquete que me queda, ya está a punto también de acabarse, y no, estas no las voy a volver a comprar, de hecho estuve el otro día en Primark, y me he cogido otras para ver qué tal y qué son más gordas, porque estas, bueno, para llevar en el bolso aún, pero para lo que yo las he usado, no me han convencido mucho. A ver, sale por aquí también un exfoliante corporal, este es de la marca Kai & Jon, que ya sabéis que la podéis encontrar en Primor, de hecho, me la dieron en un evento que hicieron hace siglos ya, en un Primor de Barcelona, y es el Body Scrub Coconut & Fresia, es un, bueno, un exfoliante corporal, que me ha gustado muchísimo la textura, el gránulo, porque era como así gordito, en plan arenoso, no sé, no es un exfoliante fino, sino es de los que me gustan, que se nota que te exfolia la piel, pero el problema es que el olor, me huele mucho, es que huele mucho a perfume, en vez de olerme así a algo fresco, a spa, a, no sé, o dulce, huele como mucho a perfume, perfume de hombre o mujer, no sé, no me ha gustado nada el olor, sí que me gusta la función que hace, y no descarto ver si hay algún otro así, que tenga la misma textura, pero con otro olor, porque de verdad, es que el perfume era, como si te estuvieses bañando en colonia, no me ha gustado nada, la textura sí, pero el olor no, vale, funcionaba bien, dejaba la piel suave, exfoliada, era estupendo, aparte es un exfoliante que se deshacía, de momento ya os digo, este no voy a repetir, pero no descarto probar otros de la marca, yo soy fan de los exfoliantes corporales, para otras cosas no, pero exfoliar el cuerpo, eso me encanta, se van también a la basura, estas dos mascarillas de aquí, porque son mascarillas, las clásicas de arcillas, para pieles muy muy grasas, con tendencia a Naked y demás, ¿qué pasa? yo ahora mismo, mi piel como está, no es grasa como en su tiempo, esto lleva siglos abierto, pero siglos, de hecho, esta creo que me la dio Paula, mi amiga, yo ahora mismo, estas mascarillas, es que no las uso, no las necesito, ya no me llaman, no me veo en esa necesidad, de ponérmelas, busco ya que me den, otro tipo de efectos, que me aporten luminosidad, que me aporten hidratación, y no en tanto a, que me resequen ahí, me astrinjan la piel, porque no, mi piel ha cambiado con el tiempo, y ya os digo, esta era de Ami, que seguro que lo habéis visto alguna vez en Primor, no sé si sigue estando, y es una mascarilla, que tenía así como un olor mentolado, la verdad es que era súper agradable, ponerte esta mascarilla, porque bueno, si tenéis la piel así muy grasa, y buscáis mascarillas así de arcilla, y demás, que os hagan un poco, minimizar un poquito la grasita de vuestra piel, está súper bien, vale, porque tú te la aplicabas, te dejaba ese efecto fresco, mentolado, bueno, era maravilloso, luego se secaba, y ya te la retirabas, y ya está, y lo bueno es que como tenía un poquito de gránulo, a la vez te exfoliaba, estaba muy bien, pero ya os digo, ahora mismo, no es lo que yo busco en una mascarilla, vale, pone que purifica los poros, combate los brillos, y la grasita de la piel, y que bueno, que limpiaba también en profundidad, blip blip, bla bla, yo por ahora, no voy a repetir, porque no creo que use ya más este tipo de mascarillas, las encontraba bastante secantes, por así decirlo, y ahora mismo es que no las uso, llevan siglos abierta, más de dos años, perfectamente, y la otra, es esta de ByFast, o Bifase, que también podéis encontrarla en Primor, y también es una mascarilla de estas purificante, pues de esto de arcilla, que te deja la piel, pues más matificante, también es para pieles grasas, te ayuda a controlar el sebo, bueno, todo eso, esta era más neutra, tenía un olor más neutro, la verdad es que la he usado muy poquito, pero la de a mí sobre todo, me encantaba por el efecto fresco ese que tenía, pero ahora mismo, no es lo que yo busco, así que, para que estén ahí, haciéndose mal, y ocupando espacio, las tiro ya, y se acabó, ¿qué más sale por aquí? este desmaquillante, es un desmaquillante de ojos y labios, bueno, un desmaquillante bifásico, ¿vale? de la marca Peggy Sage, o Peggy Sage, esta es una marca francesa, que yo la conozco, y la compro a veces cositas, cuando voy a las ferias de belleza del Cosmo Beauty, o Cosmo Belleza, aquí en Barcelona, este año no he podido ir, pero bueno, no pasa nada, tengo que decir, que es un desmaquillante de ojos, que bueno, el envase y tal, está guay, sí que es verdad, que el dispensador, como que sacaba muy brusco el producto, y a veces te salpicaba, la verdad es que me ha sorprendido bastante, es un desmaquillante de ojos, que me ha gustado, si vuelvo el año que viene a la feria, o lo que sea, probablemente lo vuelva a comprar, a mí me ha gustado mucho, me ha desmaquillado muy bien, y recuerdo que, no sé si costó unos 6-7 euros, no me pareció tampoco guau, pero bueno, repetiría, sí, me ha gustado bastante, y creo que tiene un precio, que no está nada mal, así que nada, no sé si lo habéis probado, esta marca no sé si se puede comprar, en la tienda I Love Maquillaje, no estoy segura ahora, pero creo que sí, que alguna cosita tenía, lo digo por si queréis mirarlo y demás, pues oye ahí, bueno, he terminado también, este producto de pelo, que es de la marca Coconoi, mirad que envase, más chulo, es el Split and Rescue, ¿vale? que tiene aceite de moringa, aceite de coco, extracto de agua de la polinesia, y extracto de noni, bueno, yo este producto lo he estado usando a modo de serum, ¿vale? de medios a puntas, y la verdad es que me ha gustado mucho, como me dejaba el pelo, me ayudaba a dejar las puntas un poco más selladas, que no me quedase el pelo tan áspero, la verdad es que me ha gustado bastante, y lo he notado también hidratante, si no recuerdo mal, me parece que tampoco tiene ni parabenos, ni siliconas, ni sulfatos, con lo que, bien, y no me importaría repetir con él, de hecho, si gasto algunos de los que estoy usando ahora, probablemente lo vuelva a comprar, porque lo he hecho de menos, me ha gustado bastante, y no sé, creo que tiene unos ingredientes muy curiosos y peculiares, que ayudan a hidratar el pelo, y a dejarle un buen acabado, para cuando nos vamos a peinar después de la ducha, y secarnos el pelo y demás, así que, muy bien por ello. Este es otro producto que se va a la basura, es de la marca de 100, ¿vale? En concreto de su línea de Ilamide, es el SubQ Ace, un serum para el contorno de ojos, lleva siglos abierto, y la verdad, yo lo he estado usando algunas veces, y no notaba nada yo de esto, esto era como ponerme algo por poner, y sinceramente, ya tengo bastante con el contorno de ojos, como para ponerme un serum antes, y después el contorno, así que como lleva tiempo abierto, y me da cosita estas cosas de la piel, que se caduquen, y puedan hacernos alguna reacción, lo tiro ya, no le doy más oportunidades, porque yo no he notado nada, hay productos de Deciem, como la marca de Ordinary, que tengo productos que me encantan, pero esta de momento, pues no me ha matado, así que, si alguna la habéis probado, y me decís que notáis con este producto, estaré encantada de leeros. He acabado también, bueno, esto de aquí, que no vais a poder ver apenas nada, porque se ha emborronado todo, de tanto usarlo, ese de la línea Acne Expert de Lulash, el serum 360 grados, esto es un serum que se pone, para ayudar a controlar un poco, los brotes de acné, a la vez que hidrata un poco la piel, vale, a mí me ha gustado bastante, sí que es verdad, que cuando he tenido algún brote, pues me ha ayudado a controlarlo, a que no se expanda más, y también ha ayudado, a que se curen un poquito antes, tampoco es un serum, que me haya fascinado, pero sí que es verdad, que me gusta, porque he controlado un poco eso, y a la vez, no me resecaba la piel, notaba que le aportaba, pues algo de hidratación, y en ese sentido, me ha gustado, pero no creo que repita con él, porque tengo otros productos, o he descubierto otros productos, que a mí para los granitos y demás, me los tengo más controlados, que con este, pero bueno, si no tenéis un acné muy severo, o una piel muy grasa y demás, bueno, ni fun y fa, pero igual, si tenéis una piel más grasa, y tal, igual os puede gustar un poco más, porque también ayuda a controlar un poco, el exceso de sebo, así que, ahí lo dejo, también terminé, el tónico, sí, bueno, es más que un tónico, yo lo usaba a modo de tónico, pero es un mist facial, de la marca Evolve, es el Daily Defense Moisture Mist, para todo tipo de pieles, con péptidos de moringa, ácido hialurónico, y Prickly Pear, que no sé qué es ahora mismo, yo ya os digo, me lavaba la cara, y como paso del tónico, usaba esto, porque tenía un difusor así, un dispensador, tipo bruma, que me gustaba muchísimo, si os digo la verdad, no es un producto que me haya fascinado, no sé, era agradable aplicarlo a la piel, pero tampoco he notado una super hidratación, no sé, he probado otros productos otras veces, en este sentido, que me han gustado más, así que de momento, no voy a repetir con él, ¿vale? Era agradable, pues para notar la piel fresca, y regularla un poco, ¿no? después de lavarla con el jabón facial, pero poco más, es que tampoco ha sido algo, no sé, eso que gastas y no lo echas de menos, porque tampoco notabas gran cosa, pues eso me ha pasado con este producto, sale por aquí también, esta mini talla de un exfoliante facial, de la marca Dermalógica, es el Daily Microfolian, esto era un exfoliante, que venía así como unos polvitos, que parecía harina, entonces tú le, nada, le ponías un par de gotitas de agua, se hacía como una pastita, y te exfoliabas la piel, era un gránulo, tan, 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 tan fino, que lo puedes usar, cada día, sin problema, ni te irritaba, ni nada, es más, te ha dejado la piel súper suave, lisita, me encanta este exfoliante, repetiría, sí, rotundamente, me fascina, es que el concepto me encanta, porque yo os digo, no es nada agresivo, así como para el cuerpo me gusta que sean exfoliantes gorditos, que se note, para la piel me gusta que sean bastante respetuosos, y este de verdad me encanta, yo no sé como hay más gente hablando de este producto, o al menos yo no lo he visto, pero de verdad, es que me encantaba, y me da mucha pena que se me haya acabado, porque los exfoliantes que tengo ahora, bueno, al menos el que estoy usando, es un poco más gordito, es más bestia, lo tengo que usar más de vez en cuando, pero este era, de verdad, maravilla aplicarlo en la piel, se ha acabado por aquí también, este aceite de coco, vale, de la marca Diffil, esto es aceite de coco 100%, ya os lo enseñé en un haul, que lo compré en Primor, me ha durado nada y menos, o sea, yo no sé en qué estuve pensando, cuando me decidí a comprar este botellín, que tiene básicamente 30 mililitros, me lo he bebido, ¿para qué lo he estado usando? para hacerme mascarillas, para el pelo, me encantaba, o sea, el aceite de coco en general, me encanta, para hacer una mascarilla a la semana, con miel, con algún poco de alguna mascarilla también del pelo, y el aceite de coco, te lo dejabas ahí media hora, una hora, y luego te lo lavabas normal, y es que se te veía un pelo tan bonito, no sé, creo que hidrata muchísimo, y deja el pelo precioso, ya me he comprado el aceite de coco del Mercadona, el tarro de casi medio kilo, porque de verdad, esto es que es tontería, y vale por lo menos 4 euros y pico, o 3 y algo, cuando el de Mercadona vale unos 4 euros, y tienes ahí el tarro para toda la vida, aparte que el formato en el que viene, bueno, está esto así, es una botellita, aquí venía como una tapita, que hacía que cayera gota a gota, pero que pasa, esto estaba medio solidificado, tú hacías así, y aquí no caía nada, lo tenías que calentar un poco en el microondas, es un coñazo, o sea, este formato no lo compréis jamás, comprar tarros o algo, porque ya sabéis que en invierno el aceite de coco se solidifica, y en verano sí que ya, se puede deshacer un poco más, o con más facilidad, incluso llegarlo a encontrar líquido, que es mucho más cómodo de usar, pero este de verdad, no lo compro, never, nunca más, después se ha acabado también, mi crema ultra facial cream de Kiehl's, este es el formato antiguo, vale, sé que ahora la han reformulado, le han añadido o quitado algún ingrediente, y no sé qué tal funciona la nueva, no la he probado, yo tenía la antigua, me encantaba esta crema, o sea, he llorado cuando la he terminado, porque la verdad es que es una crema súper ligera, muy fluida, se absorbía muy bien, hidrataba muy bien la piel, me encantaba para usar durante el día, me chiflaba, de verdad, o sea, incluso el maquillaje se aplicaba después sin problema, volvería a repetir, sí, o sea, sí, 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 no he probado una gran colección de cositas de Kiehl's, de todo lo que tienen, pero de lo poco que he probado, sin duda, esta crema, de momento, se lleva la palma, me encanta, si tenéis incluso para pieles, bueno, para pieles secas igual necesitáis un plus, pero para pieles mixtas o grasas, yo creo que esta crema os puede encantar, el formato, que no es densa, no es untuosa, maravilla, bueno, y lo que queda ya aquí es cositas de maquillaje, bueno, esto eran unos algodones que vinieron en una cajita de fiaja, con los productos de la línea Akai Berry, creo que fue, no sé, venían unos algodones que estaban bien, yo no sé si eso lo venden por separado, me gustaron, lo que era, pues eso, un envase muy chiquitito, y sin más, algodones para el bifásico que uso yo, y desmaquillar un poco los ojos, se me ha acabado el Hangover, el spray 3 en 1 de Too Faced, este es el tamaño así como de viaje, me ha encantado este producto, huele tan bien a coco, lo comparo un poco con el Quick Fix de Urban Decay, más o menos me hacía la misma función, en cuanto a spray para fijar el maquillaje, me sigue gustando más el All Nighter, aunque quiero probar otros que tiene Urban, que también me llaman muchísimo, pero como preparador de la piel, me encantaba usarlo, vale, a sustituto del Quick Fix, creo que está súper bien, también tiene agua de coco, y no sé, no tiene siliconas, ni alcohol, ni aceites, también es verdad que hay productos low cost, que para lo que yo lo utilizaba, pues me hacen más o menos la misma función, pero ya es el olor, vale, que no te huele a alcohol, no te huele fuerte, es súper agradable, la bruma que suelta es maravillosa, en fin, repetiría, sí, bueno, Project Pam, he terminado el iluminador de H&M, que me propuse gastar este año ya del todo, es el Shimmering Beige, es de la línea antigua de maquillaje que tenía H&M, era un iluminador muy bonito, a ver, quedan cuatro restos, vale, pero es que esto lo tiro ya, porque es que me da pena, me da asco tenerlo ahí, de lo feo que se ve, de lo roto que está, se acabó, ya no lo quiero ver más, y que tengo otros iluminadores que me gustan mucho más, que necesidad tengo de estar aquí apurando este, era muy sutil, no tenía purpurina, la verdad es que estaba muy bien, y me costó súper baratísimo, en una rebaja, supongo que ya estaban liquidando todo el tema del maquillaje, para poner la nueva línea que sacaron después, pero vamos, de momento no voy a repetir, no descarto algún día cotillear el maquillaje de H&M, pero por ahora no tengo necesidad, otra cosita del Project PAM, que por cierto, no os la enseñé en el vídeo, pero está dentro del Project PAM, y estuvo dentro del Project PAM del año pasado, es este colorete de NYX, es de los Mosaic Powder, de estos que son como un mosaico, así, bueno, así no lo veis, pero de este formato, vale, la cajita, y era el tono Paradise, vale, este estaba en mi Project PAM, pero no os lo enseñé, pero os lo digo, porque estoy orgullosa, porque está vacío, era un tono muy bonito, no me ha costado nada gastarlo, porque de verdad, para diario, dejaba un rubor muy natural, precioso en las mejillas, volvería a repetir, sí, no me importaría, pero obviamente, ahora no me voy a comprar, otro colorete, igual al que acabo de gastar, sino, vamos a ir gastando ya, señores, los que tenemos aquí, en fin, un colorete, que ha estado muy bien, ha cumplido su función, y hasta aquí, su paso por mi vida, otra cosita que estaba también en mi Project PAM, es este corrector, que es el de la línea Photofocus, de Wet n Wild, este corrector, a ver, no es que me haya fascinado, me gustaba, vale, porque sobre todo el tono que tenía, que es el Light Ivory, para iluminar y tal, pues, oye, bien, pero, no sé, era como un poquito denso, igual me hubiese gustado más, si hubiese sido un poquito más fluidito, un poquito, un poco, no es que me resecase, porque tampoco he notado que me reseque, la zona de la ojera ni nada, pero es como que se notaba un poquito denso, me gustaba, si, es mi favorito, no, tengo muchos más favoritos, no me ha costado nada gastarlo por eso, porque me gustaba, pero si tuviera que volver a comprarlo, pues igual me decantaría por otro corrector, que de los que tengo, que ahora me gustan más que este, lápices de ojos, este, básicamente, lo tenía por ahí abandonado, es el de la marca NYX, el Gel Pencil Liner, este lápiz de ojos me gustaba un montón, porque era bastante negro y estaba bien, pero es que se ha secado, es que no pinta nada, no pinta, se ha secado, recuerdo que también se lo dejé a mi madre y tal, pero me dijo, esto está seco, bueno es el 3 Jolie, ya no me acordaba ni de su nombre, me gustó mucho en su día, pero ya os comenté en mi vídeo de lápices negros, que tengo otros que me gustan más, y favoritísimos, y que me encantan, así que de momento este de NYX no voy a repetir, no sé aún ni si está, porque esto hace siglos que lo tengo, pero bueno, que lo sepáis. Se me ha acabado también, uno de mis lápices negros favoritos, que es el de la línea Look Expert de Better, el eyeliner con difuminador negro intenso, era retráctil, se me ha acabado, no pasa nada, me encanta mucho este lápiz de ojos, ya lo sabéis, funciona muy bien, dura bastante bien en la línea de agua, es low cost, es muy negro, es cremosito, no sé, es como que lo tiene todo a un precio súper asequible. ¿Repetiré con él? Sí. ¿Ahora mismo ya? No, porque tengo el de Etnia, que sabéis que me gusta muchísimo, y otros en uso, pues que quiero gastar, ¿vale? Pero sí que es verdad que a mi madre le encanta, y ella sí que está repitiendo uno tras otro, que no veas también cómo se los come, le encanta, o sea, le tiene fascinada, ella también ha gastado ya dos o tres, yo también es el segundo que gasto, súper bien, oye. Este eyeliner de It Style Milano, era un eyeliner así en gel, bueno, se ha secado, es una pena porque venía muy poco producto, y yo dije, ah, estupendo porque así lo gastaré, pues no me ha dado tiempo a gastarlo, porque tiene un buen hoyo, pero se ha secado completamente, y no tengo ni el Duraline de Inglot, ni nada de eso, para reavivarlo, de momento no me lo voy a comprar, tampoco voy a repetir con este eyeliner, yo sabéis que me gustan los eyeliners en formato rotulador, para mí es práctico, rápido, sin usar muchos pinceles y cosas, y de momento no es mi objetivo en la vida usar este tipo de eyeliners, así que no voy a repetir, ¿vale? ¿Era un buen eyeliner? Sí, a mí me gustaba, para la línea de agua, para delinear, bien, pero no voy a repetir, y bueno, sé que también hay otros igual un poco más económicos, como el de Maybelline, que no lo he probado, pero se lo escucho hablar a todo el mundo, que funcionan muy bien. Y ya por último, y con esto terminamos, máscaras de pestañas, esta básicamente se va a la basura, la compramos en Lidl este verano, porque necesitábamos una máscara waterproof, y esta es la 100 Máscara Waterproof Black, una castaña de máscara de pestañas, o sea, no os la compréis, te deja unas pestañas que no, el cepillo es, bueno, normal, de cerdas normales, pero es que no te dice nada, y sinceramente, deja unas pestañas que, es que no te dejan indiferente, no me gusta nada, por la prueba de mi madre, tampoco, y lo de waterproof, ni waterproof, ni leche, esto se me escurría también, por todas partes, a mí no me ha gustado, y yo os digo, se va a la basura, porque tampoco se la voy a encasquetar a alguien, que, es que no le va a gustar, entonces ya, pues para lo que costó, se va a la basura, no nos gusta en esta casa, no la queremos ver más, y por último, pues esta de Ethnia, que es la máscara fortalecedora, efecto pestañas postiza, la Panoramic Lashes Empower, esta máscara de pestañas, me encantaba, a mi madre también le gustaba muchísimo, en verdad, le hemos gastado, entre las dos, tenía un cepillito, bueno, tiene un cepillito así, de silicona, también es un bestseller, de la marca, y deja las pestañas, súper bonitas, alargadas, con algo de volumen, separadas, súper bien, ¿repetiría con ella? sí, repetiría con ella, me ha gustado mucho, y aparte, tiene un poco de tratamiento, que fortalece las pestañas, súper súper bien, y hasta aquí, todos los productos terminados, de estos últimos meses, bueno, o estos últimos dos meses, porque ya sabéis, el percal, ya me contaréis, que os ha parecido el vídeo, si habéis probado, alguno de los productos, que he terminado, si queréis hacerme, alguna recomendación, lo que sea, aquí abajo, os leo, atentamente siempre, darle like, si os ha parecido interesante, os ha gustado el vídeo, y suscribíos, si aún no lo habéis hecho, y nada más, dicho esto, me despido, y nos vemos muy prontito, con un nuevo vídeo, chao, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!